Sáquenle plumita, yo no tenía nadie, miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas, al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Sáquenle plumita, yo no tenía nadie, miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas, al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Ya es de madrugada y que las levitas me peguen una bailada Quiero un buen alto para seguir la motorreada Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada Puro Sinaloa, ya sale el quesito y ahora acá no la abandona Traigo hace unas plaves y me llenen la troncola de cerveza Viene el agua y whisky todo para empezar Una morra de veinte años en aquel mientras hay estado Ya me la quiero llevar de su cuerpo de total Nos vamos pa' más andar, nos vamos en la brindada Que nos sigan a la brevada, nos vamos en caravana Si me rentan un asil, ahí en el hotel de sí Quiero a toda la brevada, con la nariz empolvada Y no se vayan a dormir, por si llegan a venir Todo el resto familiar me tienen que a prevenir Y hace dos llegó la hora, eso le empezó a rayar A salir del chiquitita, ya me la quiero llevar Nos vamos pa' más andar, nos vamos en la brindada Que nos sigan a plevar, nos vamos en caravana Si me rentan un asil, ahí en el hotel de sí Quiero a toda la brevada, con la nariz empolvada Y no se vayan a dormir, por si llegan a venir Todo el resto familiar me tienen que a prevenir Policiales a la vista, la ven todo y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son bicefreados Si hay algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el reten, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos Pa' que sepa revisarlos Le enseñaron un papel y una bolsita manchada Le preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que ha pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Que tanto relajo, porque no había avisado Déjenme la contraseña, y váyanse con cuidado Dígale a la guira blanca, ojalá le digo a cien años Dígale a la guira blanca, ojalá le digo a la que ha pertenecido Dígale a la guira blanca, ojalá le digo a la que ha pertenecido